Así hago mis tortillas caseras sin harinas refinadas y con sola avena. No necesitas amasar y es lo más fácil y rápido que he hecho en mi vida. Vas a licuar una taza de avena con una taza de agua caliente a tibia. Reposa la mezcla por al menos 5 minutos. Utiliza una sartén antiadherente, engrásala y cocínala como una crepe. Que quede bien finita, luego lo volteas y que dure en ambos lados. Ya no necesitas comprar tortillas.